¿Qué tal amigos de la costura? Hoy los quiero invitar a la próxima exposición que tendrá lugar en la Ciudad de México. Se llama Expo Producción. Ya se acerca el próximo 16 a 18 de noviembre del presente año. Esta exposición, la más emocionante de la costura, nos trae todo lo nuevo en cuestión de maquinaria, en cuestión de instrumentos, herramientas, técnicas, insumos, materiales y muchas cosas que se relacionan con la costura. Allí veremos lo más nuevo en tecnología, las nuevas técnicas que se están utilizando y sobre todo aprenderemos de los expertos. Así que si pueden asistir, les invito a que vayan y se registren en la página Expo Producción, como está apareciendo en pantalla, para que no se la pierdan. Será el próximo miércoles 16 de noviembre, jueves 17 y viernes 18 de noviembre, de 12 del día a 7 de la noche. Será en el Centro City Banamets de la Ciudad de México. Pero si no pueden asistir por cualquier motivo, estaremos transmitiéndoles muchos videos y contenido a todos ustedes aquí en nuestro canal, así que no se lo pierdan. Recuerden que seguiremos subiendo más videos para que ustedes sigan aprendiendo muchas cosas relacionadas con la costura. Pero esta Expo no nos la podemos perder, ya que fue la primera Expo a la que asistimos hace 3 años, la cual nos ha motivado a seguir aprendiendo mucho de los expertos en cada exposición que asistimos. Así que si están por ahí, nos vemos y si no, también nos vemos por aquí en los próximos videos. Adiós.